Música Ponte aquí desde el lado, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Miren, de la punta de la cabeza hasta los pies Ahí está Ahí está Música No sé durarme aunque debe de sustar el vídeo Es decir en general Del 24 Necesito un 20 pucadas más de aquí Aja Música Y las tiene limpiamente naturalmente. Tiene de largo. Bueno. Tiene más. Tiene dos reglas de estas. Ajá. Dos reglas tienen de largo. Una hasta aquí. Dos reglas tiene de largo. Ajá. Sobre esta pesca está. Súper buena. Bueno, ahí está Papito. Con su premio. No, no, pero mide bien, mide bien. Vamos a medirlo bien, mírelo bien. Déjela. Levanta, ahí está. Tiene que tener 54 pulgadas para podernos los llevar. No, pero bicho, no lo corre ahí. Quieto. Vamos a medirlo bien. Ok, ponle el dedo ahí mismo. Ajá. A ver, ese bicho está. Hay bichón, pero vas a que se te vaya. Dale para acá. Vas a que se te vaya ese animal. Mira para acá, yo qué clase de animales. Eso es un gano. Papito, acuéstate al lado ahí, papito. No, acuéstate al lado, acuéstate al lado, apagate el tamaño. No, no. Vamos a empezar desde cero. Ay, Dios mío. Por eso es que yo vengo aquí a Los Cayos. Porque la verdad que... ¿Cuántos tienes ahí? Más 20 necesito. 20. Ok, yo creo que así lo podemos llevar. Vamos a medirlo aquí otra vez. Aguántame aquí ahí.